Por su parte, el Coronel de la División Policial de Guaral, José Luis Vilca, indicó que estas coordinaciones se vienen dando con el personal de la Policía desde Lima para actuar y así proteger la seguridad ciudadana con referente a este caso que ha acontecido en la zona de Guaral y Quepepampa. Efectivamente, el día 15, el personal de Lima de la Irincri, en coordinación con el grupo Génesis, SWAT, lograron intervenir en Quepepampa. Del resultado, ha fallecido una persona que fue identificada como Alfredo Adolfo Morales Argueas, más conocido como Pollo. Asimismo, en esta intervención se ha logrado capturar a Fausto Santiago Méndez, alias Chavo, Juan Carlos Rodríguez Arguedas Pelao y Vanessa Caterin Tawada Aponte, alias Vane. Estos detenidos han sido conducidos a la ciudad de Lima. La investigación está a cargo de la Irincri Lima. ¿En qué delitos habrían cometido estos sujetos por venir para que sean intervenidos? Estos se encuentran como integrantes de una banda denominada La Jaoría y Quepepampa, que habrían cometido varios ilícitos que están en investigación. Ahora, dígame, ¿cómo se produce la muerte? Así mismo también, en esta intervención se logró incautar dos armas de fuego, dos pistolas, así como dos granadas, y también se han encontrado dos ketes de PVC y dos bolsas de marihuana. Ahora, ¿en un solo domicilio o en dos domicilios...? No, ha sido en el domicilio, en el interior del domicilio. Presuntamente, esta persona estaría involucrada en otros asesinatos, el que la policía había batido, el supuesto Coyo. Justamente, está en proceso de investigación y se está proporcionando toda la información de los hechos delictivos. ¿Cómo se le producía la muerte de este delincuente? Bueno, en el momento de la intervención, en el momento que van a la casa, el personal de la policía es atacado, un arma de fuego, es de ahí que ha habido intercambio de disparos y donde posteriormente ha fallecido por la persona que le indico. Ahora, ¿en qué lugar ha sido este hecho? Ah, en Quepepampa, lugar de planta de Quepepampa. Ahora, ¿se dice que él le habría escapado por una puerta que había sido preparada para su fuga? Bueno, sí, en la intervención, pues hay una puerta posterior del inmueble y logró avanzar algunos metros hasta el lugar donde se le ha encontrado, casi en la carretera de Quepepampa. ¿Cuántos son los disparos que había producido la muerte de este sujeto? Bueno, estamos con la necropsia de ley que se ha solicitado. Ahora, ¿la mujer que se ha encontrado en homicidio es la esposa del difunto? Sí, al parecer es la pareja del difunto. ¿Qué relación tendría? Eso es lo que estamos investigando. ¿Ellos están en Lima ahora mismo, coronel? Así es, se encuentran en Lima. ¿El personal de la ININ que lleva el caso entonces? Así es, personal de Lima. ¿Con la red de se dan acá por el tiempo de las diligencias? Como el hecho se ha producido acá, entonces tiene que tomar conocimiento porque ha sido la Fiscalía de Guaral también que ha apoyado para este operativo. ¿Esta es una estrategia que está tomando la División Policial de Guaral con la gente de Lima para intervenir en este lugar de Guaral que supuestamente está en estado de emergencia? Efectivamente, pues la Policía Nacional es una sola a nivel nacional y las coordinaciones se realizan permanentemente, ¿no? Ya por el apoyo logístico y la tecnología que poseen las unidades especializadas. Gracias.